El senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, hasta por cinco minutos. Muchas gracias, presidente. Con su autorización y la autorización del secretario de Servicios Parlamentarios, señor Garita. Yo no vengo a hablar de la elección de Tamaulipas, es un asunto de los tamaulipecos y hay un ganador. Hay un ganador, está subyúdice su asunto, hay un ganador y está subyúdice la validez de esa elección que se resuelve hoy. Yo tampoco vengo a hablar de presuntas responsabilidades criminales, de acusaciones cruzadas. Para eso hay una Fiscalía General de la República de la que yo ayer pedí su renuncia, porque no veo que agarren a ninguno de los dos bans. Yo he dicho en esta tribuna, y me hago cargo, apoyado en el ISUR Arteaga, en el constitucionalista el ISUR Arteaga, que por delitos del fuero federal, las decisiones de la Cámara Federal desafueran a una persona y no se vale ir a la Cámara Local. Por decisiones de la Cámara Local, pues desafuera a la Cámara Local y no se valdría que la Cámara Federal desaforara a alguien. Para mí, la decisión del Congreso, de la Cámara Local, desaforó al gobernador Cabeza de Vaca. Es apoyado en el ISUR Arteaga, lo he dicho en esta tribuna, y lo he dicho en algunos foros académicos. Aquí el tema es otro. Aquí el tema es que causó Estado para mí, con la aprobación del acta, la reincorporación del señor senador Américo Villarreal. Y por lo tanto, tendrá que deducir sus derechos políticos conforme a la Constitución de Tamaulipas, que le obliga a separarse de los cargos 120 días antes. Para mí le hizo falta asesoría, como le hizo falta asesoría a la sección instructora de Pablo. Como le hizo falta asesoría, y me hubieran hecho caso a Pablo Gómez, y ya estaría desaforado, también el señor gobernador constitucional de Tamaulipas. Una cosa es la licencia, y otra cosa es la reincorporación al cargo. Y la reincorporación al cargo, el senador lo informa por escrito al presidente de la mesa, quien toma nota correspondiente, notifica al suplente, y punto. Eso es lo que ocurrió, eso es lo que ocurrió, cometieron un error. El señor Monreal los quería ayudar, y no se dejó ayudar a Américo. El señor senador Monreal, que sabe de derecho, quería ayudar a Américo Villarreal, y no se dejó por las desconfianzas mutuas que se traen ahí, hombre. Ese es el punto, ese es el punto. Y último, no que ya no había fueros en la 4T, ahora fueros acá, fueros allá, fueros para el presidente, fueros para todo el mundo. Ya habíamos acabado con estos privilegios desgraciados, de los que la gente ya está hasta el copete. Ojalá caben los fueros, los fueros militares, Cravioto. Los fueros eclesiásticos, los fueros empresariales, los fueros para cobrar impuestos, que van muy bien en cuentas por cobrar, pero ahorita viene el secretario de Hacienda a hablar de fueros. Muy bien, acaben los fueros, ríndanle homenaje a Benito Juárez, que se acaben los fueros azules y los fueros guindas.